¡Ey! ¿Qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal. Señores, bienvenidos y bueno, como veis, estamos aquí en Trollface Quest. Bueno, me apetecía un poquillo irme para lo troll, ¿no? Irme así para lo divertido un rato, dejarme tutoriales y dejar de, no sé, ir a rascarme un poco los huevos, ¿sabes? Así que bueno, vamos a jugar un poquillo al Trollface Quest, este que he visto por otros youtubers que está muy bien. Bueno, vamos a ver, vamos a darle a Stark Game. Eh, vale, a ver, este es el de Sass, ¿no? O algo así. ¿Te gustan los juegos? ¿Quiero jugar un juego contigo? Joder, qué pederasta. Apaga la televisión para ir al siguiente nivel. ¿Y qué quieres? ¿Que lo cortes ahí subnormal? Pues no. Qué cara, tío. Mira qué puta cara que ha puesto el pederasta. Venga, vamos a ver, el siguiente nivel. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Que la coja, no? Cabrón. ¿Te la vas a comer tú? A ver, ¿cómo puedo hacer que te la comas? Qué hijo de puta. Qué cabrón, tío. Es que muere un montón la animación esta. A ver. Una maceta. En serio, y me come una puta planta carnívora. What the fuck. ¿Qué? ¿Por qué es la Inga? No tiene sentido, tío. ¿Eh? ¿En serio? ¿Qué dices? ¡Hijos de puta! O sea, what the fuck. Y aquí, ¿qué hay que hacer? No jodas, tío. ¿Qué cojones? Le voy a poner este traje, hombre. Vale. Vale. Giro esto. Ahí. Ah, sí. Ah. Vale. Ya. Perdón. Vale, vale, vale. Ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. Hay que ponerle la... Ay, mierda. Me había pasado. Esta. Vale. Ahora esto así. Esto así. Esto así. Así. De puta madre. Y sobrevive... ¿Qué hijos de puta, tío? O sea... Bueno, esto no era tan troll. Pero bueno, está bien. Está bien. Vale. Una hoguera. Aquí están los locos de los pelos. Los locos de los pelos. Paz, yo. Venga. Vale. Todo lado. Madre mía. ¿Y ahora qué? ¿Se ha muerto? ¿Se ha morío? Venga. Y si me apago el fuego, se puede apagar el fuego. Y... ¿La ha matado? ¿Me lo he pasado? No, ¿verdad? Que llueva, coño. Pues no sé qué coño hay que hacer. Le pito la mata a esta. Si hago esto... No. No, tío. No jodas, tío. Vale. Me parece que tengo que tocar al personaje o algo. Lo estoy haciendo mal. Porque soy gilipollas. Venga. No, ¿verdad? Y si le doy primero a esto y después... ¿No? ¿En serio que no? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué dices? Pero si antes le doy... La tenían corta, ¿eh? Los cabrones. ¿Qué hijos de puta? Venga. Next. Hostia puta. Lo que me ha costado. A ver. ¿En serio? Ah, no. Vale, 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 vale. ¿Y qué hay que hacer? ¡No jodas! ¡No! ¡Hijos de puta, tío! What the fuck. Vale, esto es un mago, ¿no? Un elefante. Vale, ¿qué? ¿Qué más? Cuánto menos. Eh, pero párate ya, joder. Ese tío está tonto o algo. Venga, coño. Le doy a tu puta varita de mierda. Y le traje... ¿Eso qué coño es, tío? Es un cien pies. ¿Qué coño es eso? ¿Y ahora qué? A ver. What? ¿Ahora qué? Vale. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No jodas, tío. Si lo he hecho bien. ¿Por qué? Vale, a ver. Voy a probar. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Me cago en su puta madre. Me cago en su... Me cago en su puta madre. ¿Qué era eso, tío? Era... ¡Qué hijos de puta! A ver. Eh... ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí hay una chispas. Es que no me voy a rimar porque... Porque... No, tío. No hagas eso, tío. No hagas eso. No hagas eso, tío. No hagas eso. ¿Cómo coño? What? Es que sé... Es que sé lo que va a pasar. Me voy a rimar. Y lo vamos a cagar. Mira, 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 mira. Mira. Ah, pues no. Pues pasa del árbol, tío. En plan... Me la suela, ¿sabes? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué bien es? ¿Y por qué ponen la chispa? Control face. No, vale. Aquí no es. Es aquí. Es aquí. Es aquí. ¿Qué puto amo que soy, tío? Soy... O sea... Qué hijos de puta, ¿eh? Control face. Y encima te lo marcan así con tres rayitas. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? No me jodas. No me jodas. ¿Qué coño? ¿Qué coño hay que hacer aquí, tío? A ver. ¿Eh? No lo entiendo. A ver. ¡Qué hijos de puta! Le he dado dos veces... ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué cabrones! ¿Qué dices? Ya, finis mis pelotas. Mierda. A ver. A ver. Perdón de coño. No me jodas, tío. ¡No me jodas! O sea, no me jodas que son tan hijos de puta. Pues yo me voy a meter por aquí. Llamadme loco, pero... Yo lo veo más fácil. No, 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 no. Va a ser por aquí. Va a ser por aquí. Fijo. O sea, tiene que ser por aquí. ¿No? ¿Eh? ¿Qué hijos de puta? O sea... ¿Vas en serio, tío? Bueno, aparte de que se puede ir por otro lado... Los muy hijos de puta. Los muy hijos de puta. ¿Qué hijos de puta, tío? O sea... ¿Por qué hacen esto, tío? ¿Por qué hacen esto? Cabrones. ¡Que pensaba que voy a quedarle ahí! ¡No me jodas! Bueno, no. Esta vez me he metido por aquí. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta, tío? Vale, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que esquivar? Hostia. ¡Hostia! ¿Qué hay que hacer? ¿Que le doy al cuadrado o qué? ¿Qué hay que hacer? Voy a darle al cuadrado. Yo voy a darle todo el rato al cuadrado porque... Míralo. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. Son unos hijos de puta. Y ponen encima aquí un botón de fuego. ¡Qué cabrones, tío! A ver, ¿aquí qué hay que hacer? No. Para. ¿Eh? ¿Qué coño? Vale, creo que tengo la clave. Ya está, ¿no? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Pero escucha la canción de fondo, tío. Vale, ¿y si pongo eso? ¿Qué? ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tú, cabrón. No jodas, tío. Vale, creo que ya sé lo que hay que hacer. Hay que darle a la bola, ¿no? Hay que darle... La bola, la bola, la bola. ¡Qué puto amo! Uy, le doy al micro. ¡Qué puto amo, chaval! O sea, ¡soy el puto amo! ¿Ya viste? Mirad qué cara se le ha quedado. Hijos de puta, mirad la cara que se le ha quedado a ese cabrón. The green button. Sí, venga, chúpame la polla. Pues voy a clicar a esto. Green button, o sea... Toda de la polla. Lo que tiene que hacer es lo malo. Venga, ahí. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta, tío! Me han cambiado el color. ¡Qué cabrones! Eso no vale, tío. Eso es trampa. Vale, venga. Voy a llegar a 10 y voy a ir despacio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vale. Ya está. Chupadmela bien, hijos de puta. ¡Toma! ¡Toma! Pero hay que beber, ¿no? Hay que beber. ¿No? ¿Hay que beber? ¿Es que no hay que beber? ¿También se muere? ¿Qué hay que hacer? What the fuck? Le doy a los pinchos estos. A los pinches pinchos. Pues yo digo sin saber qué hay que hacer. Yo voy a dejar que se muera. Los gilipollas. Muérete, coño. Muérete. Beba. Ve ahora, ve, ve, ve. ¿Puto amo? ¿Puto amo? No, no. No, no, puto amo. No, puto amo, tío. Y es que sigo sin saber qué hay que hacer. O sea, no. Por aquí he visto algo para pulsar. No me jodas. Ha sido la botella, ha sido la botella. Me cago en su puta madre. Y le doy a las armas. Esto se para ahora, ¿no? No me jodas. Esto se para. A mí no me tope la polla. No se para. What the fuck? Que hay que... Hijos de puta. Hay que darle ahí. Hijos de puta. Vale, vale, vale. Vale, ya sé. No sé, ya sé. Han puesto ahí un botón. En plan... Como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? Ahí. Vamos, chaval. Puto, mira. Es que mira la cara que se le queda, tío. Quiero ver la cara. No me la saquéis. Fine. ¿Y? No lo suéis. ¿Y? Si no quiero. ¿Seis? ¿Qué? Ah, eso es el tiempo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos llevo? No, 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 no. ¿Cómo se hace, tío? ¿Cómo se hace? No lo entiendo. Pues... Pues no sé cómo se hace. ¿Dentro el face? Es que solo hay nueve. ¿Dónde está el otro? ¡Qué hijos de puta! ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía! ¡Qué cabrón era! ¡Dios, tío! ¡Qué hijos de puta! ¿Sabías qué hace? No me jodas, tío. ¿Eh? ¿What? Venga, salta, ¿eh? Ahora salta. Salta. ¡Coño, salta, tío! Este chaval es un normal o algo. No, tío. Voy a empezar con el puto WhatsApp. Venga, 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 venga. ¡No, tío! ¡Tío! ¡Oh, pero si le doy bien! Claro, estoy acostumbrado a Minecraft, a saltar justito. Salta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? Venga, salta. Ahora sí, ¿eh? Salta. ¡No, tío! ¡Le he dado a saltar! Ah, mierda, le he dado a bajar. Sí, es un normal. Venga. Una, dos, tres. Salta, salta, salta. Vamos. Perfecto. Una, dos, tres, salta. ¡No, tío! ¡Joder! ¡Qué hijos de puta! Una, dos, tres. Una, dos, tres. Sí, 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 sí. Una, dos, mierda. ¿Eh? ¿Qué coño? What? ¿Qué cojones? Y me lo he pasado sin querer. ¿Qué hijos de puta, tío? Me lo he pasado sin querer. Me lo he pasado sin querer. ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Así, no? ¿Qué coño hacen? ¿Pero qué coño? ¿Qué? Ah, vale, vale, vale. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Y ahora hay que darle a este. ¡Lo sabía, chaval! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué hijos de puta! ¡Son muy trolls! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Me enchufo! ¡Me enchufo! ¡Me enchufo! ¡Me enchufo de puta! Me gusta el oxenio, me gustan los juegos. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Otra vez! ¡Ah, vale! ¡Empieza! ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué guapo ha estado el puto juego! ¡Me ha encantado! ¡Seguramente juguemos otro! O sea, seguramente... ¡Oh, chaval! ¡Uff! ¡Qué cansado estoy! Estoy reventadísimo, ¿eh? Como si lo hubiera hecho yo el juego. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a likes. Eso sí. Que os suscribáis. Si no lo estáis. Y que os folléis. ¡Adiós! Hold up. Yeah. Swirl.